El Consejo Universitario deberá de elegir en los próximos meses la Junta de Dirección Universitaria, órgano encargado de seleccionar las nuevas autoridades de la UNA en propiedad, entre ellas la rectoría, la cual sectores señalan que no soportarán una reelección por parte de Francisco Herrera, rector interino. En este momento hay muchas aspiraciones a rectoría, muchas personas que lo han hecho público, pero el señor rector pretende hacer sus aspiraciones a rectoría, sin embargo, él lleva cinco años ya en la rectoría y en las cuales no ha hecho gran cosa. Esos requisitos fueron reformados en 2013 cuando la reelección de Julieta Castellano y ahora se necesita simplemente tener un grado de licenciatura y 10 años de docencia universitaria y eso es el único requisito que es válido para ser rector. Hay que reconocer que también en 2013 fue reformada la ley para que Julieta se pudiera reelegir y pues eso lo avala a él en cierto sentido, sin embargo, la comunidad universitaria está en un solo sentido. No debe haber reelección de ninguna autoridad que son ilegales todas en este momento, incluyendo al señor rector. Entonces no va a haber apoyo para el señor rector para su reelección. Él ocupa dos tercios de la junta de dirección universitaria para poderse reelegir, pero eso no va a pasar. Hasta el momento no hay una confirmación oficial desde el rector sobre si se postulará o no para el cargo. Sin embargo, entre los muros y pasillos de la UNA se ha convertido en un secreto a voces. Se decía de que él se va a postular, ojo, no, no reelegirse, porque una cosa es postularse y otra cosa es reelegirse. Él no puede reelegirse porque él está haciendo ahí un periodo de interinato, mientras se configuraba el nuevo consejo universitario que faltaba la participación de los estudiantes, ese 16% y por ese vacío no se podía hacer, luego que se vino la pandemia y todo eso. Ya está configurado el consejo universitario para elegir tanto a la junta nominadora como al rector. Entonces, pero él reelegirse sería, no sé en qué plano podría ser si se va a reelegir. Ahora, ¿nominarse? Puede nominarse, pero ya tiene ocho años en el poder. ¿Querrá él seguir? Bueno, como ser humano tiene el derecho, pero, pero, ¿cuál es el gran problema? En lo personal, yo diría, es decir, no es conveniente por la situación misma de la U, que aspiren otros, que aspiren otros. Pero, ¿cuáles son los requisitos para ser rector de la UNA? Uno, ser mayor de 35 años hondureño o centroamericano residente en el país. Dos, tener título académico de posgrado otorgado, reconocido o incorporado a la UNA con una experiencia mínima de cinco años en la docencia o en investigación, o bien título académico con grado de licenciatura con 10 años de experiencia académica. Tres, tener publicaciones científicas, técnicas o humanísticas de nivel superior realizadas en medios de publicación reconocidos. Cuatro, estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y no tener ni haber tenido cuentas pendientes con el Estado. Cinco, ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud. Artículo 18 de la Ley Orgánica de la UNA. Va a poder dar inicio al proceso de selección de los miembros de la Junta de Dirección Universitaria y esto va a desencadenar los eventos sucesivos para poder elegir a las autoridades en propiedad. De rectoría, vicerrectoría, decanaturas y los directores de centros regionales que hemos estado en interinato y ahora ya podrá la universidad tener a los estudiantes integrando este órgano tan importante de gobierno y por lo tanto ya la universidad está completamente en propiedad de todas sus autoridades. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Godoy en la edición Alejandro Flores, les informó Nirvana Velásquez.